ojo ojo no será piquito lo más fitness que hay pues no chavales no porque ya la cagamos aquí la gente con las manos en la cabeza con la leche cita bueno chavales estoy cuidando un poquito mejor mi alimentación y esto aunque no lo creáis yo nunca me imaginé haciendo este tipo de cosas os lo prometo pero estoy conscienciando me en cuidar un poquito la alimentación y estos son tortitas caseras vale con harina de avena huevo huevo completo claras y sirope de agave para para endulzar porque si no esto era un poco acartonado vale no es la mejor presentación del mundo mundial lo sé pero confía de mí que está rico y es nutritivo lo que me gusta sobre todo es que que prácticamente no tienes odio y desayuno con estas vistas que veis por aquí para empezar bien el día estamos en madrid chavales estamos en madrid luego que algunos suscriptores para para pegarnos un entreno y bueno vamos a desayunar con estas vistas además parece que va a hacer buen día lo cual me alegra bastante así que nada piquitos buen apetite los chicos vamos al lío ya que hemos quedado ahora con unos suscriptores para entrenar una hora un poco mala la una casi de la tarde la verdad que no no hay ni mucha gente porque mucha gente estaba en la uni o gente trabajando y les pido un poquito mal así que estaremos solo tres o cuatro porque la hora era muy mala y no ha podido venir más gente así que nada a ver a qué gimnasio me llevan a ver qué tal de majete son y a ver si nos pegamos un buen entreno y a ver si no me pierdo yendo donde he quedado con ellos porque para mí madrid es es como muy grande y para mí es una locura esto vamos a coger el metro y todo que yo soy una persona que que habré cogido el metro super pocas veces en mi vida para mí es como una experiencia semi nueva ojo que él creo que es el primer pollo de pollo confirmado está fuerte no está fuerte dado paus este tío tengo suscriptores de paus qué pasa qué tal madre mía todo bien qué tal madre mía todo bien qué tal madre mía todo el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojo, ojo chicos, ojo que llevo buen día hoy, eh. Ya veréis como llega la noche y la cago con la cena. Verduritas, patatas y hay cuatro huevetes por ahí camuflados. Zumito de naranja y bueno, son las... Son las cinco de la tarde. Y la segunda comida que meto, desde las ocho de la mañana sin comer nada. Es una auténtica libertad mental el tema de no rayarte con las comidas, ni con la frecuencia de comidas, ni con los horarios. De verdad, lo voy a comer y tan contento. Ahora, justo después de entrenar. Y con estas vistas de postureo máximo. Bueno chicos, buen apetite. Bueno, y de mis suscriptores que decir, que muy majetes, muchas gracias por venir a entrenar conmigo. Me lo he pasado muy bien. Da gusto saber que, joder, vienes a una ciudad que casi no conoces a nadie y es como que tienes muchos amigos. Y que puedes contar con ellos. O eso creo. No, en serio, muy majos, muy majos, muchas gracias. Me lo he pasado genial. Me encanta poneros cara. Sí, poner cara a mis suscriptores. Porque es que al final, detrás de la pantalla, salgo por Instagram, que tal, que os puedo ver fotos. Pero poner cara a tus suscriptores creo que es una experiencia chula. Siempre soy más feo de lo que me espero. Pero no pasa nada. Qué broma. Y nada. Y muy orgulloso de que me pegan ahí unas dominadas del copón. Pero dominadas, bonitas, lastradas. Estaba ya ahí encantado. Estaba entrenando medio empalmado diciendo, tenemos aquí un equipo de dominators de la hostia. O sea, estaba ahí muy contento y muy en mi salsa. Y bueno, para el que diga, piquito, puto guarro, dúchate. Seguramente vaya a echar un partido de pádel ahora a las seis y media. Así que de la que acabe ya de hacer deporte hoy, me ducho. Lo prometo. Venga. Hugo, quiero hacerte una pregunta, ven. Quiero que le digas a mis suscriptores qué sensación te da ser mi amigo desde hace 20 años. Llevar un lastre. ¿Un lastre? ¿Ha sido un lastre en tu vida? Lo que vuelvo a hacer. Hugo. Hugo. ¿Qué se siente en ser mi amigo durante 20 años? Un privilegio, un privilegio. El rey llega a ser. A la misma altura. Oye, chavales, ¿y las luces? Hay que pedir que enciendan. Barrios chungos de Madrid, chavales. Creo que es un badulake. Todo desenfoca, ¿eh? Ya, ya, le doy un botón. Si lo expulsa suavemente. Revientala. Revientala. Esto es un mareo, ¿eh? Sigue, sigue. Revienta. Ahí. ¿Cuál es el chico? ¿Qué es el chico? Vamos a parir que no lo haces y todo. Acaba un juego, piquito. Pero ese punto ha parecido que somos algo, ¿no? Bueno, chavales, por lo que os decía, que muy bien las dos primeras comidas del día, pero ya hoy la teníamos que liar en la cena. Pizza de barbacoa. Y vamos a ver si pierde el Barça. A lo siento por los suscriptores culés. Que nada. ¿Verdad? Cocinilla. Cocinilla. ¿Qué tal las dos pizzas? Cocinilla. Huelen bien. ¿Han salido bien? A ver si dejas un trozo. Sí, la llevas clara. Me ha quedado hasta con hambre con todo el deporte que he hecho hoy. Pues nada, chicos. Aquí nos quedamos viendo el fútbol. A ver si hay muchos goles. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo, un abrazo y hasta luego. Byeo. Byeo. Gracias por ver el video.